Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la gente del Vine por habernos invitado y darnos la oportunidad de contar aquí nuestro proyecto conjunto con Carten. Y voy a aprovechar un poco el foro para situar, en primer lugar, nuestra actividad dentro de Iberdrola con Startups. Vamos a ver si carga un momento la presentación. Y en segundo lugar, para explicar un poco el planteamiento del proyecto y la motivación dentro de Iberdrola con este tipo de tecnologías. Comenzando un poco por nuestra actividad y el encaje dentro de Iberdrola de la actividad con Startups. Nosotros desde Iberdrola llevamos 10 años, un poquito ahora más de 10 años, intentando trabajar con Startups desde diferentes puntos de vista. Y dentro de estos puntos de vista, nosotros distinguimos fundamentalmente cuatro actividades, aunque dentro de estas hay otra serie de subactividades, por así llamarlo. Pues lo hacemos fundamentalmente por acceso y conocimiento a nueva tecnología, ver qué está pasando. Y ese ecosistema que se crea alrededor de una empresa como la nuestra, nos genera oportunidades de mejora y de trabajo conjunto con gente mucho más dinámica de lo que podemos ser internamente en Iberdrola. Ligado un poco con esto, y parece que un poco de manera natural también, pues el segundo paso es hacer proyectos y trabajar con este tipo de Startups. De manera que nosotros, de manera continua, tenemos abierta esa posibilidad de hacer pilotos con Startups que pueden aportar dentro de Iberdrola. Fundamentalmente, en cualquier tema relacionado con el sector energético, fundamentalmente en los últimos años, y esto nos ha abierto la posibilidad de hacer muchos más pilotos, en el área de digitalización, donde muchas tecnologías transversales tienen aplicación y pueden tener un impacto en nuestro negocio. Bueno, pues en este tipo de iniciativas como el BIM, aprovechamos este vehículo para generar nuevos pilotos y trabajar con empresas dentro de este marco. Aparte de eso, pues tenemos la posibilidad de invertir en algunas Startups o en compañías que están desarrollando esa tecnología. Pues hay una compañía, por ejemplo, Atendos, que estaba aquí fuera también, es una empresa que ha participado en el BIM el año pasado y ha tenido algún proyecto con alguna de las grandes compañías, y en la que nosotros también tenemos proyectos y participamos como socios de la compañía desde hace ya un par de años. Y por último, intentar establecer y acercar toda nuestra compañía a ese mundo de la Startup, tratando de hacer o fomentar relaciones comerciales, pues con mecanismos que hemos creado dentro de nuestro área, pues como compra privada innovadora, otra serie de cosas que nos faciliten y hagan más dinámico poder colaborar con ese tipo de compañías, un poco diferente del proveedor habitual de una gran corporación. Un poco para situarnos, esa es un poco nuestra actividad y luego, ¿cuál es el planteamiento de hacer el piloto con Karten? Bueno, pues como yo me imagino la mayoría de los que estéis aquí conocéis, al final Iberdrola Distribución tiene una red eléctrica que se extiende por 25 provincias en una superficie muy grande de aproximadamente 200.000 kilómetros cuadrados y en la que existe la problemática de cómo gestionar la parte de vegetación y cómo esta afecta al entorno de la línea. Nosotros dedicamos un presupuesto no despreciable de aproximadamente 15 millones a esa gestión de la vegetación, donde de manera muy sencilla, por explicarlo brevemente, lo que se hacía es que las brigadas iban a campo, veían qué zonas estaban, digamos, más cerca de la línea de la vegetación, etcétera, etcétera, y con eso se programaban unos trabajos de mantenimiento, de poda, etcétera, etcétera, que el objetivo del proyecto es mejorar, optimizar, sin tener que ir a campo, tener ese tipo de análisis en despacho y generar esa planificación del mantenimiento de manera que se optimice las zonas a las que vas y las fechas en las que puedes actuar sobre esas ciertas regiones. Bueno, pues la idea del proyecto era coger una región dentro del País Vasco y hacer ese primer análisis para ver qué impacto puede tener hacer ese primer análisis y es de los trabajos que se van a hacer dentro de un marco acotado, de manera que pudiéramos cuantificar un poco ese impacto en Iberdrola. Para eso, bueno, pues conocimos en el Pine a Carten que una de sus funcionalidades, aunque en la presentación mencionaba nanosatélites, es toda la parte de procesado y de imágenes de esos satélites, y decidimos hacer una prueba para ver si podíamos tener una tecnología que supusiera un impacto importante dentro de las actividades que ya tiene Iberdrola y nos ayudará a digitalizar este proceso. Entonces, os va a contar a Inoa, que ha sido la persona que ha estado más en contacto con nosotros, cuál ha sido un poco el proceso y cómo se ha desarrollado el proyecto. Gracias, Oscar. Bueno, en primer lugar quiero hacer una breve introducción de Carten para que podáis entender todos mejor por qué esta colaboración, aunque Oscar la ha explicado muy bien. Realmente nosotros, Carten es una startup de data y analítica espacial. Es decir, procesamos y analizamos imágenes de satélite a través de técnicas de teledetección, de machine learning y de inteligencia artificial, principalmente para identificar y monitorizar activos sobre el terreno. Al final, lo que a nosotros nos gusta decir es que, y como os podréis imaginar, la Tierra es una de nuestras principales fuentes de datos, uno de los mayores datasets del mundo, valga la redundancia, y los satélites son nuestros ojos en el espacio. Al final, Carten lo que hacemos es traducir e interpretar esa información y convertirla en información de valor para nuestros clientes. En el caso de Iberdrola, con el objetivo de poder automatizar la revisión de las líneas en el contexto de la pola y tala de la vegetación que están en sus áreas y zonas de servidumbre. Para ello, en un primer lugar, bueno, lo que veis es una imagen tal cual la ven nuestros ojos, ¿no?, después de unos procesados muy básicos. En primer lugar, lo que hicimos fue modelizar la red, automatizar y buscar los apoyos de las líneas y modelizar toda la línea a través de las imágenes. Hecho esto, lo que siguió en el proyecto piloto, bueno, lo ponía antes, pero son 500 kilómetros de línea, es una superficie más que considerable. Lo que hicimos fue caracterizar toda la vegetación del entorno de la línea, no solo a nivel de clasificación de especie, para que Iberdrola siempre sepa qué hay dentro o cerca de sus líneas. En este caso, nuestros algoritmos de teledetección y de clasificación automática nos permiten bajar hasta nivel de especie, pero lo que se hizo fue clasificar las especies según los clústeres que Iberdrola consideraba más interesantes. Y además, no solo lo hicimos sobre una imagen estática, es decir, no solo analizamos una imagen, sino analizamos una serie temporal de imágenes. Lo que nos permitió no solo fue clasificar la vegetación que había, sino modelizar el crecimiento de esa vegetación. Con esto, modelizamos el terreno también. Bueno, la precisión de la clasificación viene dada por nuestros propios algoritmos, los cuales clasifican, está mal que yo lo diga, pero con unos muy buenos resultados, y además con la precisión o la resolución espacial de la imagen. En este caso, se utilizaron imágenes de una resolución espacial de 0,8, lo que significa que cada píxel de la imagen corresponde a 80 centímetros sobre el terreno. Es decir, que llegamos a detectar de una manera bastante ágil incluso árboles solos. Al final, con la línea completamente modelizada, el terreno modelizado, y la vegetación modelizada juntos con sus crecimientos, lo que pudimos hacer es trabajar solo en las zonas y en las áreas que Iberdrola estaba interesadas y dar la información y otorgar la información a nivel de vano. Es decir, que al final de todo el proceso, lo que nosotros pudimos ofrecer a Iberdrola es conocer a nivel de vano, es decir, entre apoyo y apoyo, exactamente qué vegetación le estaba afectando y cuándo esa vegetación iba a sobrepasar las zonas de seguridad de la línea. Es decir, cada cuánto tiempo Iberdrola tiene que ir a talar o a podar la vegetación que hay en cada vano para que no sea peligro para la línea. Al final, lo que hacemos es integrar toda esta información en los propios sistemas de información geográfica de Iberdrola. Así, las personas que tienen que planificar esas talas y podar pueden acceder a la información a nivel de vano desde cualquier ordenador y también la gente de la brigada, es decir, las personas que luego se van a ocupar de las podas y de las talas pueden pinchar en su móvil, en su tablet y ver exactamente toda la información a nivel de vano y actualizada. Al final, lo que buscamos tanto con Iberdrola como con el resto de nuestros clientes es hacer siempre a través de las imágenes de satélite la identificación de activos, control de cambios o seguimiento o monitorización de estos activos con el fin de traquear y monitorizar zonas, extraer tendencias y lo que llamamos smart indicators. Es decir, podemos a través de las imágenes satélite obtener información socioeconómica de ciudades, de zonas o incluso de mercado. Por ejemplo, identificamos de manera automática barcos, esto es Euskadi además, y el algoritmo con el que hacemos esto fue reconocido por la Agencia Espacial Europea con un segundo puesto en la competición internacional Copernicus Masters en el año 2014. Al igual que identificamos barcos, podemos hacerlo con otro tipo de activos sobre el terreno, como veis, paneles solares. Siempre, siempre, siempre somos capaces de visualizar lo que nos permita la resolución espacial de la imagen. Donde está nuestro valor es que podemos ver, identificar cualquier cosa de manera automática. Es decir, no necesitamos un técnico detrás teniendo que revisar píxel a píxel la imagen para extraer esta información de alto valor añadido para nuestros clientes de una manera muy rápida. Es decir, lo pueden luego aplicar la información a sus negocios, ni al real time, digamos. Además, somos expertos en medidas indirectas sobre el terreno. Por ejemplo, la medida de acopios a través de la medición de sombras sobre las imágenes o la clasificación de diferentes acopios sobre el terreno. Principalmente, trabajamos en esto para empresas mineras. Además, hacemos todo, no solo trabajamos, nuestros algoritmos de desarrollo propio no solo trabajan, digamos, con vegetación o con infraestructuras, sino también trabajamos en mar. Por ejemplo, lo que veis es la monitorización de vertidos de barcos. Lo que vemos a la derecha es la imagen, cómo la ven nuestros ojos y una vez aplicados nuestros algoritmos de detección, vemos cómo de los barcos, pues bueno, sale algo que no debería salir. Al final, nuestro objetivo y lo que nos permiten las imágenes de satélite y nuestras técnicas de procesado es que podamos conocer qué está sucediendo en cualquier parte del mundo desde nuestras casas o nuestras oficinas. Y bueno, os dejo que os vayáis un poco antes de tiempo. Bueno, no, un único apunte y un poco relacionado con el proyecto, ¿no? Y como próximos pasos desde Iberdrola estamos satisfechos con el proyecto. Un poco el objetivo nuestro es probar todo este tipo de tecnologías con idea de tener, digamos, estar un poco familiarizados con ella. Una línea en la que estamos ahora estudiando y trabajando para ver si podemos hacerlo con Carten es relacionado con la construcción de grandes plantas fotovoltaicas, hacer el seguimiento de obra basándonos también en imágenes satelitales. Esto es una cosa que queremos analizar y ver si de aquí podemos sacar otra línea diferente a la de las líneas en la que nos pueda ayudar. Y al final el objetivo es, sobre todo en el mundo de tecnologías digitales, ver la aplicación de este tipo de soluciones que, como habéis visto un poco en las soluciones que presentaba Carten, tiene aplicación en muchas otras cosas, ver de qué manera a nosotros se nos ocurre utilizar ese tipo de soluciones o tecnologías, vamos a decir, no me gusta decir maduras, pero ya existentes y con un cierto recorrido, dentro de nuestro negocio. Ese es un poco el objetivo y un poco lo que nos gusta apoyarnos en startups a la hora de definir de manera conjunta esas soluciones, sobre todo por un tema de flexibilidad que, desde luego, con Carten hemos tenido 100%. Y, bueno, pues, nada más. Aquí está el contacto de Ainhoa, pero si queréis, el mío, estoy en nuestro esperseo arroba iberdrola.es y ahí encantado de resolver cualquier duda, pregunta o cuestión o propuestas que podáis tener para nuevos pilotos. Muchas gracias. Muchas gracias.